Este viernes y sábado se tienen previsto llevar a cabo una serie de actividades por los 90 años de fundación de la Escuela Buenavista de Rivas en Pérez Celedón. Se tienen dos días cargados de muchas actividades y el sábado 28 de octubre a las 11 de la mañana se llevará a cabo un homenaje a docentes quienes forman parte de la historia de este centro educativo. La Escuela Buenavista está cumpliendo 90 aniversarios en este mes de octubre y comenzamos el viernes 27 culminando el sábado 28. El viernes 27 tenemos a las 1 y 30 tiempo de tertulia con el señor Tony Méndez. A las 4 de la tarde tenemos un desfile, un pasacalles por la comunidad y a las 5 y 30 tenemos una tarde cultural con presentación de obra de teatro del tabanco. Eso es para el viernes. Para el sábado tenemos que a partir de las 11 tenemos un homenaje a los docentes que han formado directores, formado parte de esta escuela en la formación y educación de los estudiantes y a partir de las 3 de la tarde tenemos el grandioso bingo y a las 6 de la tarde un karaoke bailable con buenos premios. Entonces invitamos a toda la comunidad, a todas las personas que quieran venir a hacer parte de este gran evento en el 90 aniversario de la Escuela Buenavista de Rivas. Será un orgullo poder recibirlos. La escuela fue fundada en 1933. Actualmente se tiene una matrícula de 50 estudiantes entre preescolar y primaria. Se dan clases de física, plásticas, inglés, religión, informática, música y las materias básicas. Además se dan talleres de teatro, mimo, baile típico y popular. Cabe indicar que este año fue ganador a nivel del circuito en teatro, escultura, diseño de objeto y en mimo. Mientras que a nivel regional en la categoría diseño de objeto y representará a Pérez Celedón a nivel nacional en esa categoría.